Presidente, yo tengo que empezar pidiéndole por lo menos dos minuticos más porque este componente para nosotros es fundamental, es muy importante y tenemos varios comentarios por hacer. Yo empezaría diciendo que la ecocidad tiene que estar enmarcada por la crisis climática y por la transición ecológica. Esto es lo que requiere hoy en el mundo y mucho más en una coyuntura como la actual que estamos viviendo en el marco del COVID, en el marco de esta pandemia, que nos está obligando a hacer unos cambios bastante interesantes en nuestros hábitos y en nuestras economías. En esa medida felicito que el plan de desarrollo en su, digamos, parte filosófica o de diagnóstico, pues hable de este asunto. Necesitamos acercarnos a ser cada vez una sociedad mucho más sostenible, pero tenemos que hacer una apuesta verdadera por convertirnos en una ecocidad. Y una apuesta por una ecocidad debería incluir la generación de empleos verdes. Y esta es la primera, digamos, apreciación respetuosa que le hiciera hacer a la administración. Los empleos verdes no aparecen como un indicador dentro de las líneas del plan de desarrollo. Para la reactivación económica va a ser muy importante la política contracíptica, de la que ya varios de mis colegas han hablado, y eso pasa por obra pública. Y esa obra pública tiene que ser, pues por supuesto, de la mano con construir esa sociedad más sostenible que pensamos construir. De esta manera no se habla, por ejemplo, de la generación de empleos verdes que debería ir mucho más, por ejemplo, a la infraestructura de las ciclorrutas. No se habla, por ejemplo, de labores asociadas a movilidad eléctrica, a la energía solar, el cuidado de las zonas verdes, las bicicletas, en fin. El programa de gobierno, y qué bueno que hablemos ahora del programa de gobierno, que ayer se habló bastante de él. El programa de gobierno del entonces candidato Daniel Quintero se comprometía, por ejemplo, a aumentar la estimulación de la industria y fabricación y ensamblaje de bicicletas eléctricas en la ciudad. No aparece en el plan de desarrollo una sola mención a las bicicletas eléctricas. Esto es francamente triste, además porque también se había repotenciado la idea en la declaratoria de emergencia climática que se hizo en el mes de febrero o marzo, si mal no recuerdo. La pandemia nos va a limitar por un tiempo importante el uso del transporte público. Por eso hoy más que nunca es supremamente oportuno invertir en el uso de la bicicleta. Aplaudo hoy el anuncio que se hizo de la Secretaría de Movilidad de habilitar nuevos carriles de ciclorrutas temporales. Creo que era muy importante. Bogotá nos está llevando muchísima ventaja en esta materia y aplaudo la meta de pasar del 1 al 4% de los viajes en bicicleta en la ciudad. La pregunta es, secretario y personas de la administración, ¿cómo pensamos lograr pasar del 1 al 4%? Y pregunto cómo, porque en el programa de gobierno del entonces candidato Daniel Quintero se hablaba de 80 kilómetros de ciclorrutas, pero en este plan de desarrollo solamente van a construir la ínfima cantidad de 15 kilómetros. Eso, francamente, es una vergüenza y eso es, digamos, una cachetada a los colectivos de la bicicleta, que por cierto también han hecho pronunciación al respecto y que más adelante en el punto de comunicaciones el secretario hará un llamado que nosotros hicimos junto con varios de ellos. Entonces, si no hay metas de ciclorrutas, si no se habla de las bicicletas eléctricas, si no tenemos un plan verdaderamente ambicioso que vaya de la mano con el plan maestro de la bicicleta y con el plan de ordenamiento territorial que tenemos, ¿cómo pensamos pasar del 1 al 4% de los viajes? Esas son las grandes preguntas, porque es que los indicadores no solamente pueden decir qué es lo que queremos lograr, sino cómo lo queremos lograr. Y en esa medida creemos que 15 kilómetros de ciclorrutas es bastante pobre. Nosotros le presentamos un documento de más de 60 páginas a la administración con diferentes propuestas en distintos temas y le propusimos 120 kilómetros de ciclorrutas nuevas a la administración para lograr avanzar en las metas necesarias que ya tenemos y que ya nos habíamos trazado antes como ciudad. Entonces, pues una solución fundamental para la movilidad tendrá que ser en tiempos de COVID apostarle al uso de la bicicleta y en este plan de desarrollo no aparece el cómo pensamos aumentar de esta manera. También el programa de gobierno hablaba, por ejemplo, de potenciar un programa como Encicla, que si viene del área metropolitana también nosotros tenemos que aportarle muchísimos recursos. Cuando conversaba con el director Juan David Palacio del área metropolitana me manifestaba su preocupación por los temas financieros de Encicla. Encicla no se le puede cobrar al usuario de ninguna manera. Encicla tiene que seguir siendo gratuito, pero para esto necesitamos plata y necesitamos darle de verdad interés a este asunto. En cuanto a calidad del aire, me parece muy positivo que se mencione la implementación de la zona urbana de aire protegido. Creo que, si no estoy mal, va a ser la del polígono del centro, pero también tenemos que pensar en cómo vamos a ir avanzando, por lo menos en dejar formulados los siguientes polígonos. Y además quisiera ver yo también mayor articulación en estos temas de calidad del aire con el PIGECA, que no se menciona lo suficiente dentro del plan de desarrollo. El PIGECA es el plan integral de gestión de calidad del aire y es una meta que nos trazamos como ciudad para reducir sustancialmente los niveles de PM 2.5 y no aparecen por ninguna parte dentro del plan de desarrollo. Medellín necesita un nuevo aire, era nuestro eslogan de campaña, pero más que un eslogan era también una apuesta política por transformar ese aire que estamos respirando. En general no percibo que la línea de cociudad aborde con suficiente ambición y articulación de adaptación y mitigación a la crisis climática. Más allá de una declaración de muy buenas intenciones, se habla de reducir las emisiones de CO2 asociadas al transporte público y eso está muy bien, pero no veo ninguna estrategia para reducir las emisiones de CO2 de industrias y de vehículos a bíceps. El programa de gobierno del entonces candidato Daniel Quitero también hablaba de incentivar energías renovables y alternativas como la solar y yo aplaudo mucho la intervención del secretario Alejandro Arias en metas ambiciosas como llegar a más gas, en fin, pero no vemos por ningún lado cómo se habla de precisamente esas energías alternativas como la solar. No existe ningún indicador en el plan de desarrollo que hable del tema. Muy importante también la prevención del riesgo. Yo aplaudo que se busque fortalecer el cuerpo de bomberos, pero también tenemos que hablar mucho más de prevención y de monitoreo. La ciudad ya viene haciendo esfuerzos muy bien importantes en monitorear y generar conocimiento, investigación sobre desastres, principalmente a través del CIATA, pero desafortunadamente lo único que hemos visto en esta administración con el CIATA es un ataque directo a la ciencia. Entonces yo veo que esto también es bastante preocupante. También muy importante para la adaptación al cambio climático serán las zonas verdes de la ciudad, aumentar los pisos verdes. Esas discusiones las tendremos también en el marco del planteamiento territorial, pero será muy importante también que se pongan metas concretas dentro de este plan de desarrollo, ya que las zonas verdes son importantísimas para regular las temperaturas, para la escorrentía del agua, para regular de manera natural el ciclo del agua y esto es muy importante. No es claro el tema de árboles. 25 mil árboles es una meta, por decirlo menos, mediocre. Y además no es claro cuánto se piensa en talar. Por ejemplo, el tren ligero del 80 en una reunión que tuvimos todos los concejales con el alcalde y con parte de su gabinete, nos dijeron que iba a talar muchísimos árboles. Queremos saber cuántos van a talar, porque no puede ser justo que los 6 mil que piensan reponer en esta tala nos descuenten del indicador de la ya precaria meta de 25 mil árboles que se piensan hacer. Me gusta mucho la meta de ampliar el espacio público. Respaldo y aplaudo la idea de Parques del Norte. Me parece que es muy importante, sobre todo porque las familias más pobres de nuestra ciudad tienen mayor déficit de espacio público y allá es donde tenemos que localizarlo. Pero también es muy importante que se aclare mucho mejor cómo se piensa llevar a cabo toda la estrategia integral de mejoramiento de espacio público. Quizás una de las medidas más urgentes que no se me pase para la adaptación al cambio climático tendrá que ser la protección de ecosistemas estratégicos para la conservación del agua. Por ejemplo, Medellín tiene que invertir plata no solamente en Medellín, Medellín no es una isla, Medellín hace parte de un ecosistema. No veo por ningún lado mencionado, por ejemplo, el páramo de Belmira que es tan importante y que nos da entre el 30 y el 70% del agua que utilizamos acá. Ya hay un acuerdo liderado por mi compañero de bancada, Jaime Cuartas, que es el 106 del 2018, que crea una política pública para la preservación y restauración de estos ecosistemas. Me imagino que él hablará mucho más del tema, pero no aparece mencionada por ningún lado en la línea de ecocidad. Además, no es claro cuáles van a ser las metas de este plan de compra de predios en pago por servicios ambientales, en programas de guardabosques. Todas estas metas, todos estos indicadores no aparecen y esto recalca nuevamente más mi llamado y el de muchos otros colegas de por favor aterrizar el plan de desarrollo a proyectos, porque esto es importantísimo. Quisiera también que por favor me explicaran cuál indicador nos va a permitir avanzar en cuidar la expansión de la ladera. No aparece tampoco por ningún lado. Algo similar pasa con las líneas pendientes del MetroPlus, que a duras penas se mencionó en la parte diagnóstica, pero no se habla, por ejemplo, de cómo vamos a llevar a cabo la línea de Guayabal, la línea del poblado, que son importantísimas. Necesitamos que eso quede como un indicador puesto dentro del plan de desarrollo. Y además, el plan de desarrollo tiene que incluir estrategias de consumo sostenible. Nosotros presentamos nuestro proyecto de acuerdo de plásticos de un solo uso. La administración nos dijo que quería sacarlo como decreto en los primeros 100 días. Les dijimos que listo. Estaba listo y proyectado el decreto y solo falta la firma del alcalde. ¿Qué pasa? Ayer Bello sacó su decreto para prohibir la contratación pública de plásticos de un solo uso. Nosotros no hemos avanzado en esta materia. Y además, no se menciona por ninguna parte el ODS número 14. Es el ODS de cuidado a nuestros ecosistemas marinos. Medellín no tiene océano, pero el mar empieza desde las alcantarillas. Y es muy, muy, muy importante que avancemos en el ODS número 14 y que se mencione. Porque claro que toda la contaminación que nosotros estamos generando termina en el fondo de nuestros océanos. La gestión de residuos. Me gusta que se hable del tema. Creo que tiene que haber una apuesta mucho más fuerte y mucho más decidida por el tema de la economía circular. En eso respaldo también a mi compañero Simón Molina. Pero no veo la meta más importante. Recordemos que lo primero que tenemos que hacer para hablar de sostenibilidad es reducir el consumo. Y no veo ninguna meta en materia de reducir el consumo. No veo tampoco implementada la política pública de compras públicas sostenibles que la ha liderado muy bien mi colega Daniel Carvalho. Todas estas medidas de adaptación y mitigación al cambio climático tendrán que ser enmarcadas y delineadas por la formulación e implementación del plan de acción climática que en todo caso es diferente a la declaración de la emergencia climática. Que se hizo hace unos cuantos meses. Secretaria Diana, nosotros muy amablemente nos sentamos con usted para ayudar para presentar aportes pero no vemos en ninguna parte todos estos aportes que hicimos para la emergencia climática. En vivienda tengo muchas preguntas pero tal vez la más importante es que me parece perdón presidente yo le pido dos minutos más. Veo una meta muy importante de 5.000 viviendas pero creo que es insuficiente y creo que es insuficiente 5.000 casas porque tenemos un déficit de cerca de 40.000 viviendas. El plan estratégico habitacional de Medellín no se mencionó sé que también lo tiene en su ideario el director del ISPIMED mencionó 400 viviendas para víctimas de desplazamiento para los planes de retorno pero en la meta del plan de desarrollo solamente veo un total de 26 entonces quisiera que nos hicieran mayor claridad en el caso porque esas 400 viviendas de plan retorno no aparecen en ningún lado en el plan de desarrollo y son importantísimas para nuestra apuesta por la paz. Me gusta que se mencione el distrito rural campesino pero no me gusta que no se hable de su implementación porque es que esto no puede ser solamente la formulación y el monitoreo ¿cómo vamos a implementar el distrito rural campesino? Nosotros vamos a proponer una Medellín rural sin hambre y Medellín rural sin hambre implica la renta básica de la cual ya hablamos de la cual se verían beneficiados muchos de nuestros campesinos y campesinas pero también una estrategia para que la alcaldía le compre directamente los productos a nuestro campesinado y para que lo utilice en la mitigación de la crisis del coronavirus. En resumen y ya para terminar señor presidente me parece que la línea de ecocidad tiene algunos elementos valiosos pero en términos generales no da respuesta al reto histórico que tenemos con nuestra sociedad con nuestra ciudad Medellín no ha crecido de manera sostenible la administración pasada no le paró bolas a los temas de sostenibilidad pero al parecer esta administración le está parando muchas menos bolas el presupuesto para la Secretaría de Medio Ambiente es un chiste está muy por debajo de lo que tuvo y lo que ejecutó finalmente la administración pasada y la administración pasada tuvo unos indicadores muy pero muy pobres Secretaría de Medio Ambiente y lo que yo veo con muchísima tristeza es que siento que muchas personas del gabinete están esperando qué va a pasar con la plata del superávit pues la plata del superávit no sabemos tampoco los concejales y concejalas qué va a pasar porque no nos han radicado el proyecto de acuerdo para el cual nos citaron a debatir estas sesiones extraordinarias así como tampoco se ha radicado todavía el proyecto de reestructuración que será importantísimo en todo caso para saber cuántas secretarías y cuántos cargos nos van a hacer muchas gracias presidente es un nuevo proyecto que se ha realizado en todo caso